Mr. Worldwide, Mr. 305, Mr. Pitbull... Ah no, solo Pitbull. Mr. Worldwide, Mr. 305, como ya lo dije, este hombre tiene muchos nombres o apodos, pero creo que todos lo conocemos como Pitbull. Y sabemos que es una fábrica de éxitos y ha estado compartiéndolos con el mundo durante casi dos décadas. Give me everything on the floor, I know you want me. Son solo algunos de sus sencillos que encabezaron las listas de popularidad durante mucho, mucho tiempo. Entre los innumerables premios, reconocimientos, gigantescas giras mundiales y canciones que prácticamente todo el mundo ubica, independientemente de si son o no son fanáticos de Pitbull, estoy segura de que han escuchado al menos una de sus canciones en su vida. Y no hay muchos artistas que consigan eso, eh? Así es que no por nada llaman a Pitbull Mr. Worldwide. Este hombre tuvo a toda una generación en sus manos durante más de una década. Lo veríamos y lo escucharíamos en todas partes. Hasta el día de hoy, Pitbull sigue haciendo lo suyo y le sigue yendo muy bien. Aunque sí es un hecho que escuchamos muchísimo menos de él que en sus días de gloria haciendo Mr. 305. Lo que hace que muchas personas se pregunten, bueno, ¿y qué está haciendo Pitbull ahora? Y si lo quieren saber, están en el video correcto. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro para saber qué es lo que ha hecho Mr. Worldwide durante todos estos años. Empecemos desde el principio. El nombre real de Pitbull es Armando Cristian Pérez y nació el 15 de enero de 1981 en Miami, Florida. Pero sus padres emigraron de Cuba. Al ser criado únicamente por su madre, la vida no fue fácil para Pitbull al crecer, ya que estuvo en un hogar de acogida y era conocido por vender drogas cuando era adolescente. Después de la preparatoria, Armando se involucró más con la escena del hip-hop en Miami y fue entonces cuando escogió el apodo de Pitbull. Hizo su primer impacto en la escena cuando firmó con Luke Records en 2001 y apareció en el álbum Something Nasty de Uncle Luke. Sin embargo, este contrato discográfico duró muy poco. Aquí es cuando Pitbull conoció al rapero y prolífico presentador de televisión Lil Jon. Pitbull apareció en el álbum de Kings of Crunk de Lil Jon en 2002. Ok, para que tengan algo de contexto, hacer una colaboración con Lil Jon en 2002 es similar a hacer una colaboración con Drake el día de hoy. Pitbull también contribuyó a la banda sonora de Too Fast, Too Furious, por lo que después de esto Pitbull estaba listo para ascender a mayores alturas de fama mientras se preparaba para lanzar su álbum debut. En 2004 Pitbull lanzó su álbum debut Miami en CBT Records, un acrónimo de Money is a Major Issue, que se puede traducir a El dinero es un tema importante. Este álbum es único porque está clasificado como un álbum de Crunk Reggaeton, que es solo una fusión de géneros que suena muy ecléctico, muy variado, muy diverso, muy así pues. Pero este sonido funcionó, ya que el álbum tenía colaboraciones de Bond B, Fat Joe y Trick Daddy y recibió elogios de la crítica, especialmente en Miami. También generó el exitoso single, el otro suelo, ¡Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo! Si era un rolón en mi época de juventud. Después de esto Pitbull era oficialmente una estrella, colaboraba con otros artistas y se fue de gira con Lil Jon y Eminem para el Anger Management Tour. A partir de ese momento realmente parecía que Pitbull no podía fallar, ya que soltaba álbum tras álbum, éxito tras éxito y realmente no paraba. Andaba on fire el hombre. Pitbull también es un gran defensor del medio ambiente y el cambio climático, ya que el hombre literalmente nombró tres de sus álbumes con temas referentes. Calentamiento global, globalización y cambio climático. Sí, aparentemente el hombre sí se preocupa por el planeta. Ya se ha ganado mi corazón un poco más con esto. Ojalá hubiera más personas como Pitbull. Gran parte de la música de Pitbull en la década de 2000 estaba muy influenciada por el hip hop y cantaba con muchos raperos. Hacia el final de la década del 2000, por ahí de 2010, es cuando Pitbull comenzó a hacer la transición de una famosa estrella de pop a una super estrella internacional. O sea, pasó de ser Mr. 305 a Mr. Worldwide. Pitbull soltó pistas como I Know You Want Me, Hotel Room Service, DJ Got Us Falling In Love con Usher, así como I Like It con Enrique Iglesia. De 2008 a 2011 se sintió como si viviéramos en Planet Pitbull, que supongo que era apropiado para hacer el nombre de su álbum de 2011, que incluía las pistas Give Me Everything, donde habla de Lindsay Lohan. ¿Se acuerdan? Es una locura porque esa línea casi le cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Ya que Lindsay Lohan presentó una demanda contra Pitbull, Nioh y Afrojack, alegando que la línea estaba dañando su reputación. El equipo de Lindsay dijo que la letra de los acusados hacía declaraciones despectivas o difamatorias sobre el demandante, o sea, Lindsay, y estaba destinada a causar un daño irreparable al demandante, o sea, Lindsay. El juez terminó dictaminando que el hecho de que Pitbull usara el nombre de Lohan en esta canción era simplemente él ejerciendo la primera enmienda, por lo que Pitbull terminó ganando la demanda. Y sinceramente siento que fue con toda razón. No es como que no estuviera diciendo algo que no fuera cierto. O sea, Lindsay si estuvo encerrada y esto es un hecho. O sea, The Brother. El último álbum de estudio de Pitbull titulado Levert & 548 fue lanzado en 2019. Ha sido platino seis veces desde su lanzamiento y contó con el single 3 to Tango, que se volvió viral por su video musical que contenía un cameo de John Travolta. También debutó con uno de sus nuevos sencillos mientras se presentaba en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54, además de tener su propio comercial durante la transmisión. Más recientemente en 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, más recientemente en 2020 en respuesta a la pandemia, Pitbull se asoció con LiveXLive, que transmitiría una serie de actuaciones de Pitbull y ofrecería videos exclusivos detrás de escena, entrevistas y básicamente cualquier cosa que a sus fanáticos les gustaría ver. También anunció la gira I Feel Good, que está programada para tocar en 32 ciudades diferentes y presenta a Iguia Celia como telonera. Wow, ¿saben lo difícil que es llegar tan lejos en un video y no tener controversias o escándalos realmente serios? Deben darle crédito al hombre por mantenerse fuera de problemas. Lo peor que ha hecho es probablemente esta interacción que tuvo en el escenario con un fanático. Y seamos honestos, esa es una respuesta bastante razonable para alguien que salta a tu escenario y te arroja dinero en la cara. Como si fuera, ¿qué? También hubo comentarios de Pitbull sobre el COVID en donde más o menos se refería a todo el asunto como una conspiración y una estafa planificada. En realidad lo llamó una estafandemia o algo así, que es un juego de palabras con estafa y pandemia, por si no lo habían logrado entender. Pero dejaré que ustedes debatan en los comentarios si eso está bien o está mal, porque sé que es un tema sensible. ¿En cuanto en dónde podemos ver a Pitbull? Bueno, si han visto este video, entonces saben que realmente podría estar en cualquier lugar. Digo, él es Mr. Worldwide después de todo. Mi nombre es Ailet y si les gustó este video de la historia reciente de Pitbull, denle amor a este video, compartanlo, enseñenselo a todo el mundo y pues hagan todas esas cosas hermosas que nos ayudan muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mis redes sociales personales y nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y pues ya. Bye.